Hola que tal amigos, hoy es el tutorial de la canción Nomás la cara tienes de Giovanni Cadena Esta canción que apenas salió y que está muy buena la verdad Y pues bueno, traigo ese acorde, la canción está en tono de Fa Vamos a usar Fa La menor Sol tercera Si bemol Un do siete Segunda y un sol menor Ok, el ritmo es cuatro cuartos, perdón, tres cuartos Sería bajo primario Abajo, abajo Bajo secundario Abajo, abajo Como saben, tengo un video en la descripción Por si tienen duda con los ritmos Los invito a que lo chequen, ok Bueno, empezamos así Por alguien que no más me valoraba Tuviste un doctorado en la traición Hacerlo bien no te sirvió de nada Se empaco todo en la banqueta Prefiero estar sufriendo en otra parte Ya no, en la banqueta La gente va a querer interrogarme Ok Bueno, empezamos en Fa ¿Quién me manda? Fa Nos vamos a La menor Por alguien que jamás me valoraba Nos vamos a Si bemol Podemos hacer esta bajadita Al aire la quinta Tras segundo Sol menor Regresamos a Si bemol Y dos siete Y aquí podemos admitir este adorno Ok Lo podemos hacer así Más sencillo Yo lo hago así Pero lo pueden hacer aquí Sería cuerda tres Traste dos Al aire Después cuerda cuatro Traste tres Traste dos Al aire La cuarta Y cuerda cinco Traste tres Después hacemos esto Sería cuerda cuatro Traste dos Cuerda tres al aire Y la bajadita hacia Fa Que sería cuerda cinco Traste tres Al aire Cuerda cuatro Traste dos Traste tres Ok Quedaría así Ok Para que sea más sencillo El siguiente verso igual lo iniciamos en Fa Mejor empate todo en la banqueta Prefiero estar sufriendo en otra parte La menor Lo damos a Si bemol otra vez Mejorando en la banqueta Sol menor La gente Si bemol Va a querer interrogarme Dos siete Y hacemos otra vez Y nos vamos al coro Que sería Y se van a enterar Fa Con el ojo de detalle Lo que hiciste ¿De qué manera Tú me destruiste Las ganas Que me De arrepentirme Sin pelos en la lengua Ni con pena Que el alcohol Riesco Entre mis venas A ver si así Tiene un poco De pena Que sepan De una vez Que más la calma Tienes de buena Ok Empezamos en Fa Y se van a enterar Con el ojo de detalle Lo que hiciste La menor De qué manera Tú me destruiste Si bemol Las ganas Sol menor Las ganas Que me De arrepentirme Dos siete Aquí podemos volver A agregar El adorno Otra vez Empezamos en Fa Sin pelos en la lengua Mi con pena La menor El alcohol Corriendo Entre mis venas Si bemol A ver Sol menor A ver Si así Tiene un poco De pena Sol siete Que sepan De una vez Si bemol Que no más Hacemos si bemol Menor Que sepan De una vez Que no más La calma Tienes de buena Ok Después hace El requinto Y vuelve a repetir El coro Nada más Y pues termina así Sería Cuerda cuatro Al aire Cuerda cinco Traste tres Uno Al aire Subimos cuerda seis Traste tres Y uno Y marcamos Fa Y pues bueno Hasta que quede el tutorial Espero que les sirva Que les haya gustado Y por favor Suscríbanse Y comenten Que otras canciones Les gustaría que subiera Y muchas gracias Gracias por ver el video